En el municipio de Rama se realizó la promoción de 89 alumnos, 65 varones y 24 mujeres, donde por año y medio estuvieron internados, recibiendo alimentación, útiles, técnicos y todo lo necesario para la culminación de una etapa de su vida profesional. Quiero agradecer primeramente a Dios por este gran triunfo que tengo ahora, a mis padres, a las personas que nos apoyaron siempre, a nuestros maestros por brindarnos el pan del saber, todos los directivos de Inatec, a nuestro gobierno por brindarnos la beca completa, porque realmente fue de gran ayuda para todos nosotros, no solo para mí, sino hablo en nombre de todos mis compañeros de clase. Hoy por hoy me siento una persona realizada, es un técnico, pero es un gran paso en mi carrera, en mi futuro como profesional. Primeramente le agradezco a Dios, bueno, a los maestros, también a Inatec, al igual a nuestro gobierno que nos ha proporcionado la beca para seguir estudiando. También agradezco más que todo a mis padres por apoyarme en todo el recorrido. Y bueno, gracias. Me siento satisfecho de haber cumplido esta meta y seguir adelante. Pues gracias, la verdad, primero que nada a nuestro Dios poderoso, porque es el único que nos puede satisfacer y dar vida. Uno, también le damos gracias a nuestro comandante Daniel Ortega, la cual nos ha desempeñado y nos ha mostrado que hay educación, cero de analfabetismo. A lo igual también a nuestros docentes técnicos, a los administradores del Centro de Enseñanza Técnica Agropecuaria, a los directores y representantes de nuestro centro. También doy gracias a nuestros padres, las cuales son la raíz de nuestra enseñanza. En nuestro Centro de Enseñanza Técnica Agropecuaria estamos graduando el día de hoy 89 personas, 89 alumnos. De los cuales 65 son varones y 24 mujeres. Ha pasado por un proceso de un año y medio en el centro a nivel de internado. Donde son becados, beca completa, donde los alumnos no pagan ni un centavo por ninguna de los aranceles. Nada, verdad, la comida, una comida excelente. Lo mismo sus habitaciones, verdad, son habitaciones confortables. Le damos una atención integral a ellos desde la medicina, verdad, cuando se enferman. Esto demuestra que el gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo viene dando espacio de profesionalización a los jóvenes para el bienestar de nuestras familias y en especial de nuestro país. El Centro de Enseñanza Técnica Agropecuario viene formando a los líderes de hoy y los profesionales del mañana. Informó la Red de Jóvenes Comunicadores de Celaya Central.